Muy bien, en este desempate aquí está... ¡Zone Popular! Con mucho gusto. A ver esas palmas que se sientan. La tradición, cultura, identidad campesina es lo que nos representa como antioqueños, pero es también lo que se puede apreciar en medio del Festival de Música Huasca que se vive en el suroeste. Rau es protagonista de este evento con la presencia de Zone Popular, que ya tuvo una primera participación el pasado 18 de agosto en el municipio de Concordia. Queremos darle la bienvenida a esta primera versión del Festival Huasca Suroeste, Un Canto al Campo, a nuestro patrocinador oficial, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. Al Instituto, muchas gracias por creer en los artistas del suroeste antioqueño y con ellos estaremos recorriendo este territorio buscando los talentos de la música huasca y popular. La primera presentación se hizo este domingo pasado en el municipio de Concordia y bueno, íbamos con muchas expectativas, conociendo de antemano los grupos que se iban a presentar, sabiendo la calidad, porque eran grupos muy buenos y esperando pues que no fuera bien, pero no, como no fue. Como anécdota, quedamos empatados con uno de los mejores grupos que habían, que nosotros considerábamos que ese grupo pasaba derecho. Quedamos empatados sin el desempate, pues resulta que pasamos nosotros. En Tarso nace esta propuesta musical y artística que permite visibilizar el talento de los artistas locales, muchos de ellos campesinos, que con interpretaciones de música colombiana y con repertorio inédito logran engalanar y animar la cultura paisa y montañera. Bueno, partiendo de que de aquí en adelante todo es ganancia, pero tratando también de hacer las cosas lo mejor que podamos, intentando representar el municipio y dejarlo lo más alto posible y compartir la música que es lo que más nos gusta. Participan de este proyecto solistas, dúos y agrupaciones, todos ellos grandes exponentes del género musical que pervive y se niega a morir y que tendrá los mejores representantes de la región, como es el caso de Son Popular de Urrao, en la gran final este próximo 1 de septiembre en Jardín. Te esperamos para que hagas parte del Festival Huasca que se toma el suroeste antioqueño.